Clásico 323 a la vuelta de la esquina prácticamente este sábado se juega a las 8 de la noche Estadio Nacional, escenario inmejorable creo yo creo que si va a haber Clásico tendría que ser casi siempre en el Nacional, aunque últimamente se han jugado en el trébol la gran mayoría de cuando municipal es local, ¿no? De hecho la última final ahí se jugó en esa gran jugada de Línder García y esa posterior anotación de Juan Luis Anangono su última con la camisola de comunicaciones. Y bueno, hablando Anangono creo que hay que hablar de delanteros porque el Clásico creo que convoca a los dos mejores equipos, los que están mejores armados de cara a esta apertura 2022, aunque habrá que decir, no los mejores arranques del torneo de apertura porque Comunicaciones por un lado solo ha ganado un partido de cinco lo hizo ante Xelahu Habitat de Semana hace un par de días con gol de Oscar Santis y por el otro lado el cuadro rojo de Torres Servín que arrancó pues con muchas dudas tras esas dos primeras derrotas en manos de Cobán con una goleada y en manos de Achuapa en Jutiapa Luego pues sí, tiene municipal un paso perfecto porque tanto en Liga CONCACAF como en la Liga Nacional había logrado sacar una enorme cantidad de puntos, había estado perfecto después de esas dos derrotas y ahora pues contra Olimpia se quedó muy cerquita de lograr el triunfo, ¿no? Ha sido Olimpia que terminó jugando con nueve jugadores Es un clásico de necesidades ¿Y por qué hablo de necesidades? porque Comunicaciones por un lado tiene que limpiarse la cara tras las cinco malas fechas que ha hecho en la Liga Nacional y pues sumado a eso en el aniversario del día martes 73 años estaba celebrando los cremas y el equipo de Diriangén le vino a ganar pues por la mínima en ese debut en la Liga CONCACAF donde la afición crema creo que esperaba un mejor inicio de temporada internacional para Comunicaciones Lo cierto es que es un clásico de necesidades porque a Rojos le sirve el gane porque ganando prácticamente se pegaría mucho a Cobán estaría prácticamente peleando por el liderato y es un clásico de necesidades porque bueno los Rojos también le surge ganar ante el eterno rival de hecho la estadística habla de que el municipal desde 2019 solo tiene un triunfo ante ante la gente crema que es el del torneo pasado en las primeras jornadas se acordarán ustedes ese clásico a mitad de semana de día miércoles donde Rotondi se despachó con un doblete y hablar de Rotondi porque creo que es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional lo viene demostrando en este arranque de torneo lo viene demostrando también en los en el torneo internacional de Liga CONCACAF donde ha marcado muchos goles sobre todo al Atlético Vega Real pero creo que ante Olimpia fue el hombre del partido con gol y asistencia creo que Rotondi sin duda alguna si los Rojos quieren ganar el clásico tendrá que pasar el fútbol de municipal por los pies del de Matías Rotondi el argentino que como vuelvo y repito me parece que es uno de los mejores jugadores hoy por hoy de la Liga Nacional y lo ha sido durante el último año y medio y por el lado de los cremas tendrá que aparecer sus cartas goleadoras lo que ha hecho Lescano en los últimos clásicos lo que ha hecho Santis también tendremos que esperar un buen partido del Moyo Contreras tendremos que esperar a ver quién alinea la portería si va a ser Freddy Pérez o si va a ser el regreso de Moscoso quizás a ser habitual en la Liga Nacional jugó ante Santa Lucía no lo hizo ante Diriangén vamos a ver si Willy Coito se decide por el canche o por Freddy Pérez que es el que ha venido teniendo más regularidad pronóstico porque me han pedido mucho pronóstico yo no sé por qué tengo la sensación de que va a ser un clásico con pocos goles y cuando hablo de pocos goles me animo a decir que va a ser un empate a cero o un empate no me animo a dar un ganador en este clásico de necesidades en ese trescientos veintitrés que nos convoca a las ocho de la noche por la pantalla de Tigo Sports este sábado en busca de de los rojos pegarse al líder de ser líderes por qué no y de los cremas pegarse también al pelotón de arriba donde está Malacateco donde está Antigua donde está Xela donde están los rojos donde está Cobán donde está el propio Achuapa incluso que que está pegadito ahí no se podría decir que esos ocho son los principales equipos que que han estado peleando esas primeras posiciones no bueno puntos más puntos menos pero me animo a decir el pronóstico voy con el empate a cero me la juego puede ser un clásico de dos equipos que están pensando en la próxima semana los cremas tienen que ir a remontar a a dirián gen los rojos tienen que pensar en cómo hacerle dos goles a Olimpia en condición de visita y emparejar los goles de visita que sí tiene el cuadro hondureño y pues bueno ver qué sucede la próxima semana en el plano internacional para los clubes guatemaltecos que si no se nos van a ir otra vez de manera temprana de los torneos internacionales así que pronóstico win on fire cero por cero en el clásico trescientos veintitrés apostamos que te va a gustar ingresen a winonfire.com y hagan sus sus apuestas en el clásico porque yo a veces no le pego pero ustedes yo sé que son unos expertos en el tema de los pronósticos y de las apuestas con los amigos de winonfire.com así que apostamos que te va a gustar métanle a las líneas también hay están el resto de de partidos de la jornada número seis está la liga española está la liga premier que hay un partidazo de lunes entre el manchester y el liverpool está la bundesliga volverá también ya pronto la copa libertadores habrá que apostar también a ver si los cremas remontan en nicaragua o si los rojos también pueden hacer la hombrada en tegusigalpa la próxima semana así que se viene clásico qué emoción se viene la fiesta máxima de nuestro fútbol nacional y yo le apuesto porque es un clásico de necesidades porque es un clásico pensando en lo internacional en un empate que es un clásico de la